En San Rafael se firmó un convenio con la Gobernación de Antioquia para realizar obras de mejoramiento del relleno sanitario, lo que extenderá su vida útil en el tiempo y beneficiará a cerca de 3.000 familias. Con las obras y modificaciones al relleno sanitario de San Rafael, se extenderá su vida útil. Quiero agradecer infinitamente al señor Gobernador de Antioquia, a la Gerente de Servicios Públicos, la doctora Nadia Marjori, a todo su equipo de trabajo. Acabamos de firmar un convenio muy importante, unas obras para mejorar el relleno sanitario, que van a permitir que ese problema de basuras que tiene el municipio, porque ya el proyecto, el tiempo de vida útil del relleno, pues está acabando, no tengamos que llevar basuras a otros lados. Esto nos va a permitir que la gente siga con unas tarifas bajas en la recolección y disposición final de los residuos. Esto nos va a permitir, obviamente, no tocar el bolsillo a los sanrafaelitas. Más de 3.000 familias sanrafaelitas se van a dar beneficias como un convenio que está por el orden de los 1.500 millones de pesos y que va a permitir que en unos 25 años más podamos estar utilizando el actual relleno sanitario. En el municipio de San Vicente también se realizarán obras. Se hará la optimización del acueducto multiveredal La Mina. El día de hoy tuvimos la oportunidad de firmar un convenio administrativo con la Gerencia de Servicios Públicos para la ejecución del proyecto de optimización del acueducto La Mina en el municipio de San Vicente, el cual beneficiará varias veredas de la zona rural y una parte del casco urbano municipal. Para nosotros es muy importante este proyecto porque San Vicente se ha caracterizado por ejecutar proyectos de alto impacto en temas de agua potable y saneamiento básico. Y este es uno de los acueductos que más necesidades tenían para suministrar el agua potable a sus beneficiarios. Y gracias a este proyecto vamos a tener una fuente alterna de captación, nuevas redes y nuevos... Otros municipios del departamento adelantan obras lideradas por la Secretaría de Servicios Públicos que benefician a la población en temas de acueducto y disposición de basuras. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.